Hola que tal yo soy Pedro Nel Burgos y me dicen el Dr. Calabaza y bueno el día de hoy vamos a hacer un video muy bonito, muy especial, lleno de sabor y lleno de Buenos Aires lleno de la cultura argentina porque vamos a hacer y vamos a probar varias golosinas, digamos varios paquetes varios dulces argentinos que nos han traído para que aquí en el canal del Dr. Calabaza pues hagamos el destape de estos alimentos completamente sabrosos, riquísimos, dulce, relleno es un dulce de leche que se le conoce como alfajor y en este caso es un alfajor, se lo conoce como alfajor clásico es un dulce de leche, así que vamos a destapar, obviamente que aquí este paquete pues ya te va diciendo que tiene exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías bueno, huele delicioso, rico, 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 sabroso porque es de chocolate en primer lugar les voy a mostrar como es el alfajor argentino miren ustedes de delicioso esto, es lleno de chocolate, es un tipo como de galleta entonces y vamos a probar muy, muy sabroso, tiene un tipo como de galleta que ustedes se van a dar cuenta por aquí y tiene un dulce que es sin duda entonces el dulce de leche que está por aquí entonces eso es un poco seco pero está muy bueno y es un chocolate rico como ustedes se pueden dar cuenta aquí están los es bonbon de chocolate con leche y oblea rellenos con crema de maní así que vamos a mirar esto es otra delicia, digamos otro de los dulces que podemos encontrar en Argentina y que pues el día de hoy vamos a carajos miren ustedes este asunto sigue siendo otro tipo de chocolate es argentinos y que pues bueno, a ver, vamos a ver efectivamente tiene chocolate, tiene oblea y tiene una crema o un dulce de maní que también es seco muy bueno continuamos con este destape de este tipo de dulces, de chocolates y vamos a probar lo que se conoce como la, ah bueno, esto es sabor a frutilla se le conoce como esticadiño tiene derivados de leche, soya, maní, almendra, avena, avellana, castaña de cajú, nuez de brasil, centeno, cebada, macadamia, nueces y trigo y este es otro tipo de chocolate con relleno sabor artificial a frutilla o lo que nosotros conocemos como fresa así que bueno, hoy va a ser hoy un día lleno de chocolate chocolate, chocolate y aquí está, pues bueno, es toda una barra garandototototota y miren ustedes esto se asemeja, digamos en Colombia como al al manicho pues como a la chocolatina pero con la diferencia de que este tiene un relleno si ustedes se dan cuenta por aquí tiene un relleno de frutilla o de fresa este es un chocolate sabroso, a ver mmm muy bueno y tiene un aroma pues mmm sabresa bueno y ahora para continuar con el tema de los dulces queremos y les voy a presentar algo también que se encuentra en Argentina en Buenos Aires es este tema de los chicles y este caso se le conoce como el chicle globo sabor a fresh squash de menta belvent digamos belvent es este tipo de chicles a la larga que nosotros podemos encontrar en Buenos Aires Argentina miren ustedes miren ustedes voy a probar el de el de menta el de fresh sparks con fresh sparks menta este es el chicle de menta mmm que rico que huele precisamente a menta menta pura menta y es a la larga como un trident que nosotros consumimos acá miren es un chicle un trident digamos aromatizante bastante perfume tiene este tipo de chicle el belvent bueno y es otro tipo de dulces en este caso son unas gomas que se llaman bill cane de frutales este a la larga digamos son gomitas son como las gomitas que nosotros buscamos acá en Colombia que encontramos que vienen en este caso así en cubitos chiquitos cilíndricas como las gomitas que nosotros tenemos acá en en Colombia bueno 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 y aquí quiero presentarles quiero presentarles este delicioso dulce que nosotros hemos encontrado por allá en Argentina que es Georgalos y se trata de un turrón de maní con frutas esto es muy 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 sabrosito y si ustedes se dan cuenta miren como está el asunto miren ustedes como está este tipo de turrón es la base es durecita en primer lugar no es ese tipo de turrón hostigante o sea es dulce pero no es hostigante para mi para mi gusto yo a mi no me gusta el dulce pero esto está muy muy es decir dulce pero en un término medio que tú te lo puedes comer con toda la gana con toda la paciencia sin que se te suba el azúcar y allí vas encontrando la fruta el maní este tipo de verde y aquí tenemos otro otro tipo de dulce de golosina que encontramos en argentina en buenos aires que se conoce como mante col y este tipo de dulce es como es bastante interesante porque tiene pasta de maní jarabe azúcar aceite de palma bueno claras de huevo aceite de soja cacao en polvo es un tipo de de chocolate es libre en gluten eso al menos es lo que dice el papel y vamos a sacarlo por aquí y miren ustedes es como un tipo como de galleta de galleta es como un tipo de galleta pero tampoco es hostigante es decir no es dulce así como que como un chocolate no es bastante interesante un mante col y ahora para terminar pues vamos a probar estas papas que nos han compartido y este tipo de papas es sabor a jamón serrano para terminar este video vamos a probar estas papas huele como a chitos como a los estos panchitos a ver para bajar y controlar el azúcar me han gustado estas muy buenas papitas sabor jamón serrano sabor irresistible efectivamente están muy pero muy buenas me quedo sorprendido con este tipo de alimentos que se puede encontrar en argentina ha sido un video muy interesante hasta pronto nos veremos en otro adiós muy bueno